¡Rudos contra rudos! A dos caídas en tres, sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentra la tremenda tensa integrada por el orgullo jalisciense, ¡Apolo Dantes! El actual campeón mundial semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¡Doctor Wagner Jr.! Y como capitán de su mando, el hombre que porta la cabellera más cotizada de la lucha libre, ¡Emilio Charles Jr.! ¡Emilio Charles Jr.! En la esquina contraria tenemos a la tremenda tensa integrada por los cazadores de cabezas, quienes en este momento traen consigo el cinturón mundial. Ellos me comentan que son los actuales campeones mundiales de peso completo, ¡Los Ben Holmes! Llevándole capitán al campeón mundial de peso medio, ¡Satánico! La batalla ha empezado a tambor batiente, primera caída, los Headhunters vuelven a la carga, los capitanes en turno son Emilio Charles y el Satánico que está como complemento en ese combinado México-Dominicana. Ahí vemos al Headhunter, dejando caer sus 200 kilogramos en la humanidad del Apolo Dantes, quien ya no quiere queso sino salir de la ratonera. La asfixia es inminente después de tener a ese organismo, a ese ser, a ese ente, a ese tanque dominicano encima. Se siente la muerte, se siente la asfixia, se siente la presencia, el tonelaje de estos hombres que imponen, los Headhunters, los dominicanos siguen arrasando, desolando la comarca mexicana y zonas circunvecinas. El tonelaje ha sido fundamental en estos Headhunters. El Satánico ahora está apoyando a los extranjeros. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. No hay estetas en el cuadrilátero gusano de seda. Efectivamente es una lucha de rudos contra rudos. Los Headhunters comandados por uno de los grandes luchadores, el número uno, Daniel López, el Satánico, y del otro lado, Apolo Dantes, José Luis Amezcua, Sergio Emilio Charles, Garduño, y el Dr. Wagner comandado por el rey del beautiful Leobardo Magadán. Así es, el Dr. Wagner es el hombre que está ingresando a tambor batiente. Ahí lo tiene con ese candado al cuello, pero mientras tanto Apolo Dantes está sufriendo las decaí, la estrangulación. El pompín resulta insuficiente. Realiza el conteo. El Headhunter no le hace caso. El colmillo largo y retorcido del dominicano. Se ve a todas luces. Finalmente lo suelta. Y nos vamos a la resortera. Vean nada más, lazo al cuello, con buena manufactura por parte del tanque dominicano. Mientras tanto el otro, el dos, está dándole su merecido a Dr. Wagner. Rudos contra rudos. Vamos a ver de qué cuero salen más correas en esta primera caída, Dr. Alfonso Morales. Gracias Leobardo Magadán, amables amigos. Esta es una confrontación de seis auténticas fieras. Aquí tienen al rey del beautiful, al auténtico. Aquí tienen ustedes a Wagner, el hombre que es sometido aquí. Mientras tanto, esto es para la historia. El número uno satánico ante el rey del beautiful, Gusano de Sedayane. Efectivamente, Dr. Alfonso Morales, de inmediato le está sacando la rendición a Sergio Emilio, pero veamos la actitud del satánico, que está luchando bien. Y solamente los headhunters, Dr. Alfonso Morales, están luchando como auténticas fieras. Sí, claro que sí, muy cerca están diciendo, que no quieren, que quieren acabar con todos los mexicanos. Y esto hace que despierta el nacionalismo, Leobardo. Así es, Dr. Alfonso Morales. Todo mundo nos vestimos con los colores tradicionales. Con el tricolor, el verde, el blanco y el rojo, en el momento en que están venciendo a los mexicanos. Fue demasiado castigo. Fue demasiado calor de estos headhunters, quienes se pasaron de tueste. ¡Honters, hombre! ¡Honters, hombre! ¡Honters, hombre! Regresamos a este pozo capitalino, con el gusano de cera. Gracias, Leobardo Magadán. De inmediato se percata, que el satánico está luchando, bien. Ahí ven ustedes, ese movimiento de los headhunters, es muy doloroso. No sé por qué quieren, seguir lastimando, y el referee, le sigue contando ahí. Todavía no empieza la segunda caída, doctor, puesto que la primera que se la llevaron, ya habían lastimado. Así es, gusano de cera. Seguimos con esta segunda caída. El satánico no sabe qué está pasando. Mientras tanto, el referee, el pompín, está realizando el conteo. Bien, ahora sí, entendió perfectamente el mensaje, tanto Emilio Charles, como Doctor Wagner, como Apolo Dantes. Nos vamos al cuadro por cuadro, gusano de cera. Ahí, ese movimiento, en la primera caída, estaba lastimando, en un golpe prohibido, Apolo Dantes, que el referee, nunca se percató, y ya después le contaron las tres, y así, los luchadores, los mastodontes caribeños, se llevaron la primera caída. Que son verdaderos tanques asesinos. Cuando estamos arribando, a la segunda caída, de esta lucha sin cuartel, el satánico, está defendiendo, el bando de los dominicanos. Está como comandante en jefe, además, administrando las fuerzas, de estos hombres. 200 kilogramos, 1.90 de estatura, el Headhunter 1, este hombre que está ahí, calza del 34, el Headhunter 2, el hombre que está en la esquina, calza del 35, para que más o menos, chequen, las dimensiones, de la ropa, de estos hombres. No les decimos la talla, porque no nos alcanza, el vocabulario. Vean nada más, a tambor batiente, entrando con conjunción, Emilio Charles, Doctor Baxter, Doctor Alfonso Morales. Aquí ya está muy clara la situación, el satánico, no se mete, el satánico, Daniel López. Mientras tanto, amables amigos de Televisa, ¿Por qué razón tú no te metes a la lucha? Porque está gritando México, México, yo soy mexicano, Doctor. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo, amables amigos, es una confrontación, de seis auténticas fieras, pero el satánico, no está a favor, gusano de sedallanes, de estos dominicanos, que son auténticos roperos. Exactamente, Doctor, lo que pasa, que los dominicanos, los tanques, caribeños, dijeron que iban a acabar, con todos los luchadores mexicanos, ya sea técnicos, o rudos Doctor. Y vean nada más, se simbra, la plataforma coliseína, y va a las alturas, esta que es, Apolo Dantes, en la parte superior, levanta la diestra, y dice México, Proyecto Magadán. La plancha sensacional, el control inminente, tres segundos, fuera el Headhunter, aquí está Doctor Wagner, dándole su merecido, al satánico, mano a mano, entre estos dos hombres, con buena clase, se yergue Doctor Wagner, las espaldas planas, cuidado, el edificio le cae, deja en muy malas condiciones, al satánico Doctor. Así es, señoras y señores, este que es, Apolo Dantes, se equivocó, uno de los acorazados, de la República Dominicana, y va muy cerca, de donde está por ahí, una señora, un aficionado, y van por ellos, esta es una auténtica, parafernalia, señoras y señores, amables amigos, aquí tienen ustedes, a este que es, Apolo Dantes, ¿por qué quieres acabar con él? Porque son dominicanos, y aquí lo tiene usted, así se van a ir a su tierra, así van a quedar, porque contra los mexicanos, nunca, nunca van a poder, señoras y señores, es una auténtica locura, vamos a ir, para que usted vea, esto que es, la rivalidad, el nacionalismo, en su superlativa manifestación, y esto ya es, tres contra dos, y el satánico, que aún, está lastimado, trata de incorporarse, ha sido una segunda caída, y esta es, el regreso de México Magadán, la ocarina, que ya sonó, inicio de hostilidades, tercera caída, vamos a ver, de qué cuero, salen más correas, el satánico, se enoja, con el headhunter, vea nada más, la diferencia, del golpe, la diferencia, en las dimensiones, le caen a pamba, los dos dominicanos, cuidado, SOS de México, se unen, todos los mexicanos, todos los rudísimos, de siete suelas, se unen en una sola bandera, doctor Alfonso Morales, así es, señoras y señores, esta es una locura, quitan ahí, a Poncho Ramírez Pompín, no sabe, qué es lo que está sucediendo, se muestran aquí, y Poncho Ramírez Pompín, le está dando la victoria, a estos que son, los dominicanos, mientras tanto, vamos a ir, muy cerca de donde está, Poncho Ramírez Pompín, para ver, por qué razón, por qué razón, por qué razón, le dio a usted la victoria, doctor, son cuatro contra dos, el satánico, se cambió en contra de ellos, doctor, están diciendo cuatro, contra dos, nada más, o sea, los descalificó, los descalifique, doctor, ya que son cuatro, eso está permitido, bueno, pues esto es lo que está sucediendo, mientras tanto, aquí tienen ustedes, la forma, en que el rey del beautiful, Emilio Charles, está sometiendo, estamos contigo, Magadán, la gente está de pie, doctor Alfonso Morales, la gente está prendida, de pie, ha presenciado, esta tremenda batalla, en honor, a los mexicanos, que se brindaron, que no se arredraron, ante el tamaño, ni el tonelaje, de los extranjeros, los Headhunters, finalmente, salen con la victoria, eso es cierto, pero también, doctor Alfonso Morales, salieron con el corazón, los mexicanos, y el señores y señores, aquí están regresando, y esto parece, que se están, ahí poniendo, poniendo en ritmo, cuando van a ir, sobre el hermano, y aquí, que lucha Magadán, una lucha histórica, una lucha, espectacular, que la verdad, hizo que la gente, se levantara, de sus asientos, en homenaje, a los mexicanos, doctor Alfonso Morales, siente usted, que ha sido, esto por México, claro, ustedes deben de apoyarnos, porque esta bola, de dominicanos, no saben hacer, las cosas bien, como nosotros, luchadores mexicanos, escuche al público, como está de nuestra parte, porque ellos saben, reconocer, lo que son los buenos luchadores, en donde y a través de aquí, y a través del mundo, se los dice doctor Wagner, y usted ha ido a Japón, a luchar con lo mejor, de lo mejor, y hoy se han unido, en una sola causa, claro, tú lo has visto, derrotamos a estos dominicanos, porque, porque ellos no tienen calidad, aquí Apolo, que me está apoyando, yo conozco, la tradición de ellos, que no son nada, porque, porque he luchado contra ellos, en Japón, y Apolo, que nos apoyó esta noche, Emilio, y el satánico, como mexicanos, son la muestra, ser los mexicanos juntos, romperles toda la cordura, a este par de gemelos, que no sirven, para nada, y vamos a ir rápidamente, con el rey del beautiful, ya que se les quite, que se les quite, a este par de payasitos, aquí son, están en México, decirles bien que en México, y aquí está, la mejor lucha, que hay en la vida, una cosa, a estos mexicanos, a qué oso, eso no es justo, esto no es justo, son cuatro para los dos, primero, no quieren quitar los títulos, a los otros, ahora, ponen esos cuatro, con Dios en mis manos, eso no es justo, eso no es justo, dile, así mismo, el ser bien de pasado, no quieren quitar los títulos, nosotros queremos, uno, dos y tres, y ahora esta noche, son cuatro para los, un poquito, todos los mexicanos, son dos, marqueroso, bien, señores y señores, andamos contigo, Magatán, así es, doctor Alfonso Morales, ha sido una lucha ardua, pero que puso, muy en alto, el nombre de México, los colores, tricolores de México, volvieron a salir avante, vean nada más, a los mexicanos, en el clásico, Timba, aquí con esta postal, nosotros les decimos, que si es emoción y espectacularidades, Televisa.